Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Y vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Vas a atraer a tu mente consciente todo el sentir, la energía, los recuerdos, los procesos. ¿Qué has vivido y experimentado a lo largo de este mes? Vas a recordar todo aquello a lo que le hiciste resistencia, con lo que peleaste, a lo que te negaste, incluso todas esas cosas. Que deseaste en algún momento que no existieran, que no sucedieran, que fueran diferentes. Y vas a ir en este momento a tu cuerpo físico y vas a buscar dónde se anclaron esas energías. Busca dónde se integraron. Vas a reconocer la tensión, el dolor, el malestar, la incomodidad. Y muy conscientemente vas a llevar tus manos a ese lugar del cuerpo donde sientes mayor carga energética. Vas en este momento a visualizar cómo llega una luz rosa. Como esa luz rosa entra a través de tu coronilla, recorre todo tu cuerpo físico y campo áurico, y luego se ubica especialmente en ese lugar que está cargado densamente. Vas a sentir como con cada inhalación, recibes esa energía rosa de amor, de fluidez, de comprensión. Y cómo a través de cada exhalación liberas con una luz violeta todo eso que te pesa. Inhalas y exhalas. Tantas veces como sea necesario, hasta que hayas liberado la totalidad de esa densidad. No te afanes. Ni te preocupes. Ni te preocupes. Por el tiempo que puedas demorarte en esa gran liberación. Y cuando hayas liberado esa parte, puedes seguir con otro lugar donde se albergue esa misma frecuencia. No te preocupes. Hasta que la totalidad de tu energía, de tu cuerpo físico y campo áurico, se libere. Y se encuentren en un estado liviano, fluido, armónico y en paz. Inhalando profundo, luz rosa. Y exhalando con conciencia, luz violeta. Vas a prestar especial atención a la liberación en la exhalación. Para que puedas llevarla a cabo a través de la boca. Y puedes exhalar con la boca lo más abierta posible. Para que el nivel emocional pueda liberarse, pueda limpiarse. Cuenta clara. Cuenta clara la presión. Inhala. Acialidad. Gracias. Con profunda conciencia, con profunda luz. 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 Que estás deseando liberar. Entonces, mientras inhalas y exhalas. Puedes repetir alguna palabra de poder que te permita reconciliarte con esas experiencias. Con esos procesos. Puedes utilizar la palabra gracias. La palabra amor. Cualquier palabra que te permita reconciliarte con ese estado de luz. Inhalas y exhalas con profunda conciencia. Gracias. 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 Plena gratitud por cada proceso aprendí, por cada proceso aún no comprendí, por la claridad de que cada proceso te invita a encontrar una parte sagrada, profunda, plena y amorosa de tu ser, continúas inhalando y exhalando, incluso puedes sentir que la energía se activa, de tal manera que puedes conectar tristeza, dolor, angustia, enojo, frustración, cualquiera de ellas. No pienses que estás haciendo mal el ejercicio, simplemente estás evidenciando emociones guardadas, sentimientos represados, pensamientos que aún no han sido trascendidos. Entonces vas a inhalar profundamente, luz rosa, y vas a enviar la energía a ese lugar. Luego exhalas con toda la fuerza del amor en esa luz violeta, de una manera contundente y amorosa para ti. Date el permiso de fluir, date el permiso de expresar, no guardes más. Eso que ya no necesitas. Abre el espacio para que pueda expresarse con claridad el amor y con contundencia. Y ahora en este momento vas a realizar una respiración acelerada, inhalando por la boca y exhalando por la boca, de tal manera que vamos a llevar la energía vital universal hasta tu centro mental, para conectar memorias de dolor asociadas a esas emociones que se repiten constantemente en tu proceso. Puedes marearte en el proceso, puedes marearte en el camino, sin embargo, no vas a parar en la respiración hasta que sea indicada. Vas a hacerlo tan rápido como seas capaz, vas a sentir como cada vez más el mareo, el malestar se intensifica, sin embargo, no vas a parar. Estás conectando tu memoria reptil, el mesencéfalo y con él toda la historia. Desde la primera existencia en la esencia misma del ser. Existencia tras existencia hasta este momento presente. Es la oportunidad para hacer un receteo profundo de los estados limitantes, de los estados interferentes, de las mentiras personales, de todo aquello que te limita y te bloquea en este presente. Es la oportunidad para liberarte de los condicionamientos, para recordar tu fuerza y tu luz interior. Inhalas y exhalas por la boca, con la mayor fuerza y contundencia posible. No sientas miedo al marearte. Hace parte del proceso vital. Acompáñate con amor. No te limites. Conecta la energía en dulzura, en claridad, en armonía. Fuerte y contundente. No tengas miedo. Siente como la luz rosa y la luz violeta activan todo ese potencial. Puedes incluso sentir que tu temperatura desciende a niveles que parecen al ojo y al juicio mental como peligrosos y al juicio mental como peligrosos. No temas. Estás llevando a cabo un proceso de liberación profunda en el que recuerdas que en esencia ya eres luz y conciencia. Continua inhalando y exhalando. Y vas a sentir en este momento como se expresa la presencia del amado Arcángel Uriel en toda su luz y en toda su fuerza. renovando tus raíces. Conectando el árbol de la vida. Activando la luz, la claridad, activando la armonía y la paz. Inhalas y exhalas. Siente como la paz El amor Se expresa Limpiando y liberando Todo aquello Que ya no necesitas Y mientras inhalas y exhalas Vas a visualizar Tus raíces Visualiza como Tus piernas En realidad Son las raíces De un árbol hermoso Frondoso De un árbol luminoso Visualiza y siente Como esas raíces Cada vez más Se profundizan Van Hasta el fondo Al centro de la tierra Van Hasta el corazón De la madre tierra No pares No pares de respirar Rompe la estructura Libera las cadenas Siente Siente Como se conectan Esas raíces En el corazón De la madre tierra Y como ese corazón Empieza a bombear Una luz Rojo Rubí Rosa Hacia tu raíz Regenerando Regenerando El camino Regenerando El proceso Activando En completo amor En perfecta paz Cada proceso Vivido Y expresando La experiencia El aprendizaje Correspondiente Para trascender Aquello Que aún Es necesario Comprender Inhala Hacia Hacia Siente Como la luz El amor La armonía Permiten Evidenciar Toda esa luz Que ya es en ti Toda esa paz Que ya es en ti Reconoce Como en realidad Eres un ser Perfecto Una creación Perfecta De Dios Reconoce Como tienes La capacidad De liberar Bloqueos De liberar Dolores Traumas Incluso Y de conectarte Con un estado De serenidad Paz interior Armonía Y bienestar Reconoce Como tienes Todo el potencial Para hacer Realidad Tus sueños Tus procesos Para generar Una correspondencia De una vida Armónica Y feliz Vas a sentir Como cada vez Más Tu frecuencia Vibracional Se eleva Como te integra Como te san Siente La luz El amor Y la paz Del Espíritu Santo Que te cubre Y feliz Vas a tomar La espada De fuego Del Espíritu Santo Y vas a pasar Esa espada De fuego Por todos Y cada uno De los procesos De tu existencia Que aún no comprendes Y que reconoces Como situaciones Caóticas Dolorosas O inarmónicas Y con esa espada De fuego Vas a abrazar Cada una De estas situaciones Activándolas Desde el amor Reconciliándote Con armonía Par Y profundo Bienestar Inhala Así Y te vas a repetir En voz alta Hoy puedo reconocer Que tengo la capacidad De trascender Transformar Y modificar Todo y cualquier cosa Alineado En mi proceso De manera consciente O inconsciente Hoy elijo Expresar La coherencia Desde la acción Coherente Y luminosa De mi ser Hoy comprendo Que esa acción Coherente Se expresa Al conectar Mi corazón Al generar Un sentir Desde lo que mi ser Realmente desea Llevar Llevar a cabo Hoy elijo Ser feliz Caminar Dejando huellas De amor Integrar Mi conexión Espiritual Espiritual Y celeste A la tierra A mi Conexión Celeste A mi corazón Terrenal En unión Con la madre tierra Para comprender Los ciclos Para reconocer Mis ciclos Personales Y vibrar En mi ritmo Interno Desde la coherencia Lucidez Y fluidez De mi ser Hoy elijo Fortalecer Mi corazón Y desde ese nivel Enfocar La fortaleza Perfecta Para avanzar En coherencia Y manifestar Abundancia Plenitud Y prosperidad En cada aspecto De mi existencia Hoy elijo Expandirme Verme A través Del otro Sanarme A través Del otro Y reconocer Mis estados De maestría Y aprendizaje Como una oportunidad Como una oportunidad De dar Y recibir En la misma medida Con amor La alegría La alegría Y gratitud Final A profundo Y vas a sentir Como esa luz Rojo Rubí Rosa Asciende A cada uno De los Centros Energéticos Ofrendando Bienestar Tranquilidad Armonía A nivel De tu centro sexual Ofrendando Seguridad Poder interior Certeza Visión interna Magia A nivel De tu plexo solar Ofrendando La conexión Con la misión El amor Crístico E incondicional El amor Propio La sanación Y la manifestación De la verdad En cada aspecto De la tristeza A nivel De tu centro Coraz Recibiendo Sabiduría Elocuencia En la palabra Expresiones Luminosas Que te permiten Identificar Los procesos Personales Y asumirlos También Desde ese nivel A través De la palabra Y el centro Garganta Cofrendando Enfoque Visión Autoescucha Autoebservación Autoebservación Conexión En unidad Con todo En tu centro Corono Continúas Inhalando Y exhalando Y sientes Más energía De tu centro Raíz Abarca Abarca Y envuelve Cada vez Más Con claridad Armonía Y paz Inhala Cesar Siente La luz Y el amor Alrededor De tu corazón Y ahora Vas a ir tomando Conciencia De tu cuerpo Físico Y campo Áurico Sintiendo Como estás Completamente Cubierta En la luz Rojo Rubí Rosa Siente Siente Esa luz Y ese amor Y vamos a agradecer A todos los seres De luz Ángeles Y arcángeles Maestros Ascendidos Y seres En la luz Y en el amor Siente La paz Y vas a agradecer A cada elemental El agua El aire La tierra La tierra El fuego El fuego El ete Vamos a agradecer A los custodios De este territorio Y especialmente A la maga Arcángel Uriel Por este proceso De sanación Y liberación En cada aspecto De la existencia Y vas a mover Los deditos De los pies Los tobillos Las rodillas La cadera La espalda Los hombros Los brazos El cuello Y la cabeza Y cuando sientas Que está bien Para ti Puedes abrir Los ojos Les palabras